Y hasta aquí, ya llegó Aquiles Álvarez, que será hueca por Guayaquil, y nosotros también, ¡Viva Guayaquil! ¡Viva Guayaquil! Ahora todos, los guayacos, te defenderemos con honor, ahora todos, arrecate, de nuestro Guayaquil, vamos al municipio, para esto cambiar, con interés hay decisión, para todos es lo mejor. Y los garroteros, te tendrán que marchar, y los garroteros, te tendrán que marchar, sí, 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 aquí es nuestro alcalde, Sí, 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 más abajo y bienestar, sí, 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 con los humildes, con amor, sí, 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 como te amamos Guayaquil. Porque Aquiles se la juega, se la juega por Guayaquil. Porque Aquiles se la juega, se la juega por Guayaquil. ¡Arriba esos concejales! Sí, 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 se la juega por Guayaquil. Sí, 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 Aquiles por Guayaquil. Sí, 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 sí Gracias por ver el video.